Luz Estela con Usted, el programa institucional de la Administración Municipal de Sabaneta. Una administración municipal más cerca de usted. Sabaneta con sentido social. Luz Estela Giraldo Osa, Alcaldesa. Sabaneta con sentido social. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Luz Estela con Usted. Este es un programa de la Administración Municipal de Sabaneta, donde nuestra alcaldesa Luz Estela Giraldo Osa recibe las opiniones, sugerencias o quejas de la comunidad de Sabaneta. La alcaldesa Luz Estela Giraldo Osa visitó el pasado sábado 4 de agosto a la comunidad del barrio Prado de Sabaneta, donde escuchó las necesidades, quejas e inquietudes de los habitantes del sector. En el programa institucional Luz Estela con Usted. En esta oportunidad nos encontramos en la placa polideportiva de Prado de Sabaneta, donde la comunidad atendió de forma masiva el llamado a la alcaldesa para ella escucharlos y atenderlos personalmente. Estamos con Joana Ochoa Mazo. Ella es una habitante del sector Prado de Sabaneta. Joana, buenos días. Cuéntame cómo te enteraste que la alcaldesa Luz Estela Giraldo venía a hablar con esta comunidad. Me llamaron de la administración municipal y me dijeron que la doctora iba a reunirse el día de hoy en la cancha de Prado. Joana, ¿cómo le pareció la atención de la alcaldesa frente a su necesidad? Fue muy formal. Me atendió mi solicitud y me dio una respuesta a lo que estaba buscando. ¿Ella la dirigió hacia algún secretario en particular? Sí. Hacia el secretario de Salud y la doctora Gabriela, que es la gerente de los comunes. Bueno, la atención de estos dos funcionarios hacia su inquietud, ¿cómo fue? No, todos se portaban muy bien, fueron muy amables y muy respetuosos. Los secretarios y directores de los centros descentralizados han venido acompañando a la alcaldesa Luz Estela Giraldo Osa en su propósito de hacer de Sabaneta un municipio con sentido social. Hoy han escuchado activamente las inquietudes, quejas, sugerencias de la comunidad de Prado de Sabaneta. Sabaneta con sentido social Don Javier, buenos días. ¿Cómo le va, señorita? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se enteró que la alcaldesa venía al sector de Prado de Sabaneta? Yo me enteré por medio de un volante que repartieron en las casas. ¿Cómo le parece la estrategia que está utilizando la alcaldesa de ir a cada sector del municipio de Sabaneta para escuchar a la comunidad? La estrategia me parece muy excelente porque así tendrá ella información sobre las necesidades de los barrios y de la ciudad. ¿Cómo lo atendió la señora alcaldesa? Muy bien, muy formal, muy atenta, muy comprensible con las declaraciones que uno le hace. ¿Ella lo dirigió hacia algún funcionario en particular? Ella lo dirigía a uno a los funcionarios de su gabinete, a cada cual, a lo que le corresponde. ¿Qué funcionario lo atendió a usted según su necesidad? A mí me atendió el de salud, el del medio ambiente. ¿Cómo lo atendieron a ustedes estos dos secretarios? Me atendieron muy educadamente y muy formal. ¿Usted cree que estos funcionarios dieron una solución correcta al problema o sugerencia que usted venía a plantear? Pues, la sugerencia quedó. La solución habrá que esperarla. Luz Estela con usted. El programa institucional de la Administración Municipal de Sabaneta. Sabaneta con sentido social. Doña María Victoria, ¿cómo se enteró que la alcaldesa venía al sector de Prado de Sabaneta? Sí, había pedido una cita hace como dos meses. Entonces, me llamaron a la casa a decir que, pues, ese era el lugar más cercano donde yo podía venir a hablar con ella. ¿Cómo la atendió la alcaldesa? Me excelente, me guié. Pues, eso era lo que yo quería hace mucho, pues, hablar con ella directamente. ¿La señora alcaldesa la remitió hacia algún funcionario en específico o estuvo únicamente? No, sí, pues, me remitió hacia Secretaría de Familia, pero, pues, no era... O sea, ella personalmente me dijo que era lo que tenía que hacer. ¿Pero cómo la atendió el funcionario en la alcaldesa? Bien. ¿Qué opina usted acerca del programa Luz Estela con este grupo? Pues, está muy bien porque se acerca a nosotros. Pues, no tiene intermediarios, creo que ya no soluciona los problemas. Luz Estela con usted. El programa institucional de la Administración Municipal de Sabaneta. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico alcaldía arroba sabaneta punto go punto co o dejar sus comentarios en nuestro Twitter arroba misabaneta. La participación ciudadana contribuye a la construcción de un gobierno transparente y eficiente. Sabaneta con sentido social. Señora Dora, ¿cómo se enteró que la alcaldesa venía al sector Prados de Sabaneta? De la alcaldía me llamaron y me informaron que la alcaldesa iba a estar acá para que si tenía necesidad o alguna inquietud viniera a hablar con ella acá. Usted se ha caracterizado por ser una líder del sector donde vive. ¿Cómo ve el programa Luz Estela con usted? Me gustó mucho. No lo conocía, no había asistido. Me pareció excelente porque de una vez se transmite la inquietud a ella, pero de una vez uno puede transmitir la solución con los secretarios. ¿Cómo la atendió la señora alcaldesa? Excelente, muy bien. Me gustó mucho. ¿Hacia qué secretario la dirigió ella para poder resolver su inquietud? Yo tenía inquietudes con la Secretaría de Obras Públicas, con la Secretaría de Medio Ambiente y con la Secretaría de Gobierno. Yo me dirigí con los tres secretarios para tratar de dar solución a las inquietudes que tenía. ¿Cómo la atendieron esos tres secretarios? Muy bien. Sabaneta con sentido social. En este programa nos estará acompañando el señor Jorge Alcides Medina Bustamante, secretario de Educación y Cultura del municipio. Bueno, sabanete de los municipios de todo el país que en este momento viene cumpliendo a cabalidad con la directa ministerial 02 que emanaba en febrero de este año. Efectivamente, y concertado con los docentes, con los rectores y directivos docentes de cada institución educativa, acordamos de que el 3 de julio, una vez se ingresara las vacaciones de mitad de año, comenzamos con la jornada. Con algunas dificultades y con algunas situaciones de manejo, hemos venido avanzando en este propósito. Podemos decir que todas las instituciones educativas vienen cumpliendo. Hemos organizado y acordado con algunas instituciones, como es Adida, como es el sindicato de esta entidad como tal, algunas propuestas que coayuden de alguna u otra manera a mejorar las dificultades que algunos profesores o algunos docentes han manifestado sobre el cumplimiento de la jornada. Pero Sabaneta viene cumpliendo a cabalidad con la directa ministerial, viene haciendo el acompañamiento en todas las instituciones, los docentes vienen realizando su jornada normal, los padres de familia han querido y vienen trabajando constantemente para que esto se cumpla. Yo sé que venimos avanzando y somos uno de los municipios pilotos en el cumplimiento de la jornada escolar de los 60 minutos, efectivamente. Y a raíz de eso, esta semana que estuvimos en el Ministerio de Educación, fuimos felicitados de alguna u otra manera, por llamarlo así, por venir cumpliendo esta directiva ministerial. Efectivamente hay que cumplirla y hasta tanto no se resuelva otra medida sobre el asunto, continuaremos en el pro de que se siga cumpliendo la jornada escolar en el municipio de Sabaneta. El municipio de Sabaneta, por acuerdo municipal, tiene dos acuerdos como tal. Uno es el becas a mejores bachilleres, donde las ocho instituciones, tres jóvenes, dentro de su promedio, dentro de su finalización de año, dentro de su formación académica, son los ganadores de las becas a mejores bachilleres. Es una beca que en el momento el municipio paga al 100% en la universidad que el estudiante quiera. Efectivamente vamos a enfrentar un proyecto de acuerdo en el mes de agosto, donde vamos a mejorar un promedio y unas condiciones claras que tiene el acuerdo para poder tener un mejor seguimiento como tal a las becas a mejores bachilleres y que efectivamente los muchachos y los jóvenes se comprometan a sostener un buen promedio y que efectivamente no es porque el Estado, Administración Municipal de Sabaneta nos pague una beca y que solamente tengamos que estar ahí porque nos tocó o porque simplemente me la paguen, sino efectivamente tener muchachos capacitados, con ganas y con el empuje de que eso es tener un buen promedio y que la carrera efectivamente sí sea lo que ellos quieren para su vida profesional. Este es el tema de becas, mejores bachilleres. El proyecto de acuerdo va a tener algunas modificaciones, pero continuaremos con él. Y venimos avanzando en un proyecto interesante donde el municipio está liderando un acercamiento con el ICTEX, con universidades del departamento, con la Administración Municipal y con las mismas personas donde vamos a financiar un 100%. ¿A qué equivale esto? A que el 25% de esta matrícula la dé en la Secretaría de Educación, Administración Municipal de Sabaneta. Otro 25% lo da el ICTEX, otro 25% la universidad que el joven o el estudiante escoja y otro 25% lo da el alumno para un 100%. ¿Qué estamos esperando para poder organizar este tema? La convocatoria y el tema de fondo de crédito educativo es afianzar con las universidades en las cuales los jóvenes de Sabaneta se inclinan más. Llamemos dentro de algunas, llamemos unas cinco por nombrar algunas, el tema del CEIPA, Unisabaneta, Eafío, Universidad de Medellín Bolivariana, donde venimos de conversaciones, y algunas universidades accedieron a financiar ese 25%. Nos falta conversar con algunas y en eso estamos, precisamente para poder hacer la convocatoria y para poder aumentar ese número de personas que en el municipio están interesados en acceder a ese fondo de crédito educativo. Luz Estela con usted, el programa institucional de la Administración Municipal de Sabaneta. De esta manera llegamos al final de este programa. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que en www.sabaneta.gov.co pueden encontrar toda la información acerca de nuestro municipio. No olviden visitar nuestra fanpage en Facebook como Alcaldía Sabaneta. Igualmente pueden ver este y otros programas por YouTube buscándonos como Mi Sabaneta. Luz Estela con usted, el programa institucional de la Administración Municipal de Sabaneta. Una administración municipal más cerca de usted. Sabaneta con sentido social. Luz Estela Giraldo Osa, Alcaldesa. Luz Estela Giraldo Osa. Luz Estela Giraldo Osa.